Un día es el día de la ciencia. Es verdad, mañana es el día de la ciencia. Y tengo que ir con ropa nomás. Tú de ir con ropa no tienes que ir con el uniforme, que es el día de la ciencia. ¡Bien! Mañana. Así que bienvenidos una semana más a MyFamilyMan, los fines de Semana Infamiliar. ¿Qué más hay que comprar? ¡Eso! No, de eso no. Vamos a comprar la cena, las pizzas, de cine familiar y las chocolatinas. Por aquí. Adiós. María. ¿Qué se ha venido esta niña? No sabe dónde están las chocolatinas. María, ¿dónde vas? ¿Dónde está el postre que te gusta? ¡Ja! ¡El de la pata! Este. ¡Este! 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 Y Carmen la tenemos malita. Está hasta con fiebre, que la pobre nunca tiene fiebre. Y está con fiebre. Así que tenemos que cuidarla. Y para eso María se ha comprado una cosa. ¿Qué te has comprado? Para cuidar a mi madre. Para cuidar a mi madre. ¿Qué vas a hacer de doctora? ¿Qué me estás diciendo? ¡El huevo podrido! ¡El huevo podrido! Ahora cuando lleguemos a casa te vas a enterar de que son cosquillas. Bueno, voy a por Rocío Carmen está un pelín mejor pero nada, sigue con fiebre y bastante pachucha ¿Qué le vamos a hacer? Este fin de semana teníamos pensado grabar el Preguntas y Respuestas porque por fin, gracias a todos hemos llegado a los 10.000 suscriptores de corazón muchas gracias por estar ahí y queríamos grabar ese Preguntas y Respuestas que nos habéis mandado, hace tiempo nos mandasteis algunas preguntas y queríamos grabarlo a ver, si está mejor lo grabaremos si no, pues lo dejaremos para otra semana Sábado por la mañana y voy a hacerme una lista de tareas porque hoy el día está bien cargado, por lo menos la mañana Te pongo la silla a ti Marcos ¿Sí? Te pongo la silla María Marcos Fútbol Jesús competición así que y luego María y Rocío tienen la semana de las ciencias con lo cual tienen que ir al cole pero les llevará Pablo porque yo tengo que ir a dejar a Marcos luego a Jesús luego a las niñas luego recojo a Marcos luego las niñas a casa luego Jesús que acabará súper tarde a las dos, ¿no? por ahí más o menos a ver qué haces 1,90, ¿no? 2 metros 2 metros solo, dice Marcos pues vamos allá ¿no es aquí? pues puedes aparcar, eh da igual que me llevo a Jesús, tío pero te tengo que ir yo a competir Marcos tengo que llevar a Jesús, hijo luego vengo a buscarte, ¿vale? a ganar a pasárselo bien bueno, a ganar bueno, a ganar por lo menos va a conseguir 1,90, ¿no? no, 2 metros 2 metros pero 1,90 ya no esta vez no te lo vamos a poder grabar da igual nos lo tendrás que contar está a Miguel le digo que me grabé 2 metros como lo consigas me voy al campeonato de España te invito a cenar como lo consigas si me voy a 2 metros me voy al campeonato de España si lo consigues te invito a cenar me vas a invitar igualmente porque pagas tú siempre pero en un sitio especial ¡vamos! ¡al ganar! bueno, dos de las tareas hechas a seguir ¿qué has hecho? ¿eh? ¿háis perdido? ¿cuánto? sí, lo he visto yo también ¿cuánto habéis perdido? 4,3 4,3 bueno, o sea, casi ¿eh? a mí no me ha dado muy bien casi empate hemos ido perdiendo 4,0 4,0 voy a ir remontado con una buena remontada que pena que no hayáis empatado porque si hayáis empatado hubiera sido genial pero bueno unas veces se gana otras se pierde pero estos iban últimos entonces duele un poquito más bueno, voy para los tilos que me ha dicho Andrés que se ha ido Carmen al final la ha llevado Carmen a María y a Rocío y Carmen está mala y con fiebre así que la pobre no sé cómo estar allí aguantando que hoy en los tilos tienen la semana de las ciencias y hacen exposiciones Rocío creo que tenía que hacer una exposición así que vamos a ver si puedo grabar un poquito por allí para que lo veáis por cierto no sé si se me ve pero tengo un grano en la nariz entonces la tengo roja y Rocío me dice que soy Rudolf el reno de Papá Noel así que creo que a Rocío le va a tocar un ataque de cosquillas de castigo entonces apoyas esta parte en la positiva entonces aquí está haciendo contacto con este apoyaste la negativa y se queda en este caso es un MP3 entonces voy a desplazar el libro lo voy a frenar y vamos a ver que la moneda se va a ser bien desplazado y con estos dos experimentos hemos demostrado ya la primera ley de Newton con esto hemos demostrado ya la tercera ley de Newton y espero que os haya gustado pero esto a lo mejor si te explican como es a ver mano hidráulica a ver como es la excavadora y el brazo juntan a los tres con agua vamos a cerrar todos y no hay깐 que chulo los tres iğ se acercan y Me ponen el papel para que no grabe, que está hablando tu hermana y me está contando cosas. No pongas el papel, que si no, no puedo grabar. Un escape room. ¡Hare hecho un escape room! ¡Ah, vale! Lo quieres enseñar. Aquí hay uno. Este otro. ¡Hola! ¡Otro, qué chulo! Y el último. Y esto es para pintar en casa. ¿Habéis hecho un escape room? Sí. Carmen está malita, la pobre. ¿Y se ha escapado algún padre o no? No. Han hecho trampas. Está contando que un grupo ha hecho trampas. ¿Han hecho trampas los padres? Un grupo ha hecho trampas porque ha usado la calculadora. ¡Oh! ¡Qué tramposos los padres! Castigados sin paga. Pero no es trampa, solo un grupo. Solo un grupito, ¿no? Bueno, vamos a ver si Andrés y Marcos han hecho la comida. Yo me tengo que ir a por... Castigados sin paga. Yo tengo que ir a por Jesús. Porque tú eres un papá. Yo también sin paga, ¿no? Porque yo no he hecho trampas. No sé. No sé. Venga, preparados, un reto de cantar, preparados, listos, ya. ¿Qué habéis elegido? O sea, que tengo que elegir entre mi hija pequeña y mi marido. ¡Elige, elige! ¿Tú, Rocío? Sea la forma que sea, al final acabaré durmiendo de mala manera. Tú, papá, que no te he oído. Estaré ya en misa. Vamos a misa. ¿No? ¿Dónde estará en misa tu amiga? No sé. Su amiga Rocío, que está en misa ya. Nosotros llegamos tarde. Pues mi padrino siempre llega tarde. Ah, ¿tu padrino siempre llega tarde? Sí. No hace mucho calor. Tenemos aquí, ¿cómo se llama el muñeco? Isabel. Isabel. Y aquí Godofreda. ¡Hola, Isabel! ¡Qué chiquitina! Isabel, hala, 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 hala. Sí, es verdad. Es una diadema súper bonita. A ver, ¿qué pone? Oh, no guavis. Nos vamos al Ikea. El día que la yaya nos pintamos los labios. Sí, happy new year. Ah, es verdad, el año nuevo. Se pintaron los labios. ¡Qué tremenda! Ya no me conozco el blanco, mancheta. No te la puse. ¿Cómo vais? Mamá María llevando su muñeca. te vas a volcar, hija yo cojo todo bueno, pues aquí en el rincón de Ligueo, Isabel y yo os deseamos que hayáis pasado un buen fin de semana, muchas gracias por estar una semana más, ya estaba todo riquísimo como decía está todo riquísimo ya está todo riquísimo ya está todo riquísimo gracias